Tu primera vez en Las Vegas en un Latin Grammy, ¿estás nervioso? Escuchar los Latin Grammys definitivamente es algo que me hace recargarme para atrás y como que me hace pensar, ¿por qué? Porque no pensar que algún día ibas a estar ahí, ¿no? Y ahora poder ser artista, poder dar música, poder interpretar este tipo de canciones hacia la gente y estar en los Latin Grammys es como que guau. Bueno, no podemos revelar mucho, tienes una sorpresa en los Latin Grammys, ¿se puede decir algo de lo que vas a estar haciendo? Es que si digo algo me jalan de la oreja aquí saliendo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, cuéntame entonces a quién quieres ver. Me encantaría poder conocer a Maluma, es una persona que no he conocido. ¿Ya sabes que te vas a poner para esa noche? No, pero si al caso pues me toca que me critiquen, creo que me van a criticar muy fuerte la razón por cual es porque siempre que vamos a unos premios siempre agarramos todo, ¿sabes? A los últimos minutos. No, está bien. Tienes que ser un poco fácil. Claro, el estilo lo lleva a uno, no tiene necesariamente que utilizar un profesional, mientras te sientas cómoda eso es lo que vale. Cuéntame un poquito del poder de la música, ¿qué significa la música para ti? La música significa todo, la música puede mover el mundo, la música puede mover al mundo entero, definitivamente significa mucho el poder de la música para mí. Hubo un momento donde le igual a la música y cantar ciertas canciones me ayudaron en no sentirme solo, en no sentir tanto dolor, en salir adelante, en querer buscar la manera de cómo aún seguir en el mundo. ¿Qué es lo mejor que crees que te ha dejado la música? Lo mejor que me ha dejado la música es levantarme y salir adelante. ¿Qué sientes que te falta? ¿Qué te gustaría lograr en este momento? Lo que siento que me falta es, no sé, ganarme un Latin Grammy. Creo que eso es lo... Tu próxima meta a corto plazo. Sí, es lo que más quiero lograr, es lo que estoy levantándome todos los días diciendo, Luis, trabaja duro para que algún día, algún año, te puedas ganar. Bueno, ya la academia lo está escuchando. Te vemos en Las Vegas y el Latin Grammy ahí viene. Así que tú tranquilo, que eso viene. Thank you, ma. Awesome, baby.